¡Suscríbete al canal! La Política y la Sociedad Latinoamericana, un análisis histórico y comparativo, una cuestión no precisamente acotada, bastante ambiciosa en su alcance. Y hay un capítulo que nos llama y nos interpela por el momento que estamos viviendo que se llama La Nueva Violencia, que es una descripción del fenómeno en Latinoamérica. Y para iniciar, preguntándote cuáles son las principales conclusiones y cómo nos pueden iluminar para el debate que estamos teniendo, me gustaría citar a un periodista salvadoreño, del país de Bukele, por cierto, que se llama Carlos Martínez, que en una entrevista en La Tercera dijo hace poco, la desarticulación de las pandillas nos costó nuestra democracia. Sin duda. Nosotros, parte de lo que hacemos en ese libro, en ese capítulo en particular, es describir a las democracias latinoamericanas como democracias violentas. Nosotros usualmente tratábamos de quienes fuimos creados en la Guerra Fría, quienes nacimos en el contexto de dictaduras en el Cono Sur, usualmente asociábamos a la violencia a la dictadura. Y, por ejemplo, digamos, los desaparecidos, la figura del desaparecido es una figura de la dictadura. Sin embargo, hoy, si uno mira México, por ejemplo, México tiene 200.000, 300.000 desaparecidos, no se sabe todavía cuántos son. Son, predominantemente mujeres, periodistas, candidatos a puestos de elección popular, que son asesinados en democracia. Entonces, las democracias latinoamericanas son democracias que funcionan y que han funcionado durante un buen tiempo ya en contextos de violencia que usualmente no asociamos a la democracia. Y la cita del periodista salvadoreño y la situación actual del Salvador también pone en evidencia, digamos, las tensiones y las complejidades de reducir los niveles de violencia, manteniendo las libertades individuales y las características de un régimen democrático. Y eso es muy difícil de hacer hoy. Pero, Juan, es que en ese sentido, yo no he leído todavía el texto, pero todas las encuestas que se muestran en Latinoamérica, frente a la pregunta, a propósito de lo que decía la Carola, le preguntan a la gente si está dispuesta a sacrificar democracia por lograr contener a la violencia, y mayoritariamente la gente dice que está dispuesta, incluso apoyar a un gobierno autoritario. Sí. No, y ese es un problema que tenemos hoy en América Latina, es un problema bien serio. Yo creo que lo que hay que entender es que el problema de la seguridad es un problema básico del Estado. O sea, lo que estamos perdiendo acá es el Estado. Sin Estado, sin capacidad estatal, de garantizar derechos mínimos de ciudadanía, no hay posibilidad de tener democracia. Y ese es el dilema en el que estamos hoy, y me parece que el problema de la seguridad se ha vuelto tan central, porque cuando la gente empieza a sentir que su integridad física está acá, y la integridad física de sus hijos, sobre todo, está crecientemente desafiada, prima esa pulsión por la seguridad que eventualmente termina haciendo que no valoremos la democracia, que solo la valoramos cuando la perdemos, y que tiene un valor fundamental. Vamos a ir a la crisis del Estado unos ratos, pero no quería dejar pasar esto que me parece bien relevante. En este estado de emergencia, como podemos llamar, de psicosis frente al tema de la seguridad, pareciera que todo se reduce al crimen organizado, al narcotráfico. Yo te he escuchado y te leí varias veces hacer una indagación respecto de los tipos de violencia, del origen de la violencia. O sea, ¿qué es lo que tú estás viendo particularmente en Chile hoy, a propósito de ese fenotipo? Sí, yo veo una discusión que está un poquito desmadrada, fuera de tono. Entiendo, digamos, las razones por las cuales estamos teniendo esa discusión, pero creo que estamos apresurando y legislando, por ejemplo, a golpe de balde, digamos. Sin ningún tipo de control de agenda, sin ningún tipo de complejidad en el análisis. Por ejemplo, tú mencionabas el crimen organizado. Hoy en la discusión pública son casi sinónimos. Crimen organizado, delincuencia, narco. El mejor crimen organizado es el que no genera violencia, el que no se ve. Es el más efectivo de todos. No todo el narcotráfico es el más peligroso, además, porque corrompe la institucionalidad, corrompe la institucionalidad estatal y política. El narcotráfico que genera más regalías y más recursos hoy a quienes lo operan en Chile no es el narcotráfico más violento, que es el que vemos en la expresión poblacional. Tiene que ver con los macroembarques, tiene que ver con el tráfico fronterizo, tiene que ver con la producción local de droga y la comercialización de droga en términos de microtráfico en sectores ABC1 donde no genera violencia. Por otro lado, hay otras expresiones de crimen organizado, que no son narcotráfico, que eventualmente generan más o menos niveles de violencia también. Juan Pablo, yo quiero volver un poco a algo que planteaste cuando hablaste de seguridad y libertad. Y me recordé de una famosa frase de Abraham Lincoln. Él decía, canjear libertad por mayor seguridad termina sin libertad y sin seguridad. Sin duda. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú al país hoy día en la situación en que está? Donde tú ves que, por ejemplo, se produce una seguidilla brutal de homicidios a carabineros, sin que por eso desaparezcan los otros tipos de homicidios entre civiles. Y de pronto tú empiezas a ver crecientemente que volvemos a esta ecuación donde la gente te dice, en tu familia, en tu casa, te dice, yo estoy dispuesto a tener menos libertad y tener más seguridad. De ahí, acercarnos a decir, oye, yo estoy dispuesto a tener máxima seguridad por tener mínima libertad, hay un paso chiquitito. Sí, y es, volviendo al caso de El Salvador que planteaba Calorina, hoy, por ejemplo, digamos, hay crónicas respecto a jóvenes en El Salvador que no se animan a salir de su casa, ¿sí? Por miedo a ser tomados como miembros de las maras y ser encarcelados, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué seguridad estamos hablando? Y de qué tipo de solución estamos hablando. A mí, de nuevo, lo que me preocupa en este tema, y creo que esto lo han planteado el gran número de expertos que hay en el país sobre este tema, es lo rápido, ¿sí? Que estamos pensando, por ejemplo, en... Me da la sensación de que estamos atrapados entre Cúcuta, ¿sí? Por un lado, y la falta de apoyo a carabineros o la falta de condena a la violencia en el estallido, ¿sí? Sin demasiada profundidad más allá de eso en el análisis, ¿no? Y todo se ha vuelto en qué medida el gobierno apoya o no apoya a carabineros, ¿sí? ¿Qué significa apoyar a carabineros en un contexto como el chileno? Yo no creo que solo signifique darle más recursos, entregarle legislación, digamos, que favorezca su acción. Eso también pasa por una serie de reformas que son necesarias, ¿sí? Sin esas reformas, el apoyo que hoy se le está dando a carabineros va a terminar generando un boomerang, ¿sí? Bueno, déjenme plantearlo, digamos, lo más útilmente posible, digamos, pero si tenemos tanto crimen organizado en Chile como se dice que tenemos, ¿sí? Por definición, el crimen organizado implica que hay corrupción de los agentes del Estado, del sistema de justicia... Esa es la definición de carteles, por ejemplo. No solo de carteles, también de... en Chile no tenemos carteles, esa es otra discusión, digamos. Lo que tenemos son bandas más bien pequeñas, no demasiado integradas verticalmente o horizontalmente todavía, ¿sí? Depende del tipo de narcotráfico, por ejemplo, del que estemos hablando. Pero el crimen organizado implica, digamos, necesariamente colusión y corrupción de la institucionalidad estatal y de la institucionalidad política. Ponerle plata sin contrapartidas y ponerle recursos y legislación favorable, sin contrapartidas que eventualmente impliquen mejorar el control civil, ¿sí? De lo que se hace, mejorar la coordinación de lo que se está haciendo, la capacidad de monitorear el despliegue de estas políticas, es básicamente echarle benzina al incendio. No, gran parte de la violencia que estamos viendo está relacionada con la droga y tú eres un exponente del mundo académico y por lo tanto te puedo hacer una pregunta que es más bien teórica que preguntarle a una autoridad. Pero desde ese punto de vista, ¿no crees que esa guerra está perdida y que finalmente la única solución posible de largo plazo es la legalización de todo tipo de drogas? En principio yo estoy de acuerdo con eso, pero a ver, el problema que tenemos es el siguiente, una vez que tú tienes bandas que están operando en torno a mercados ilegales, las bandas lo que hacen una vez que están estructuradas cambian de negocio y cambian muy rápidamente de negocio para adaptarse a la legislación y para adaptarse a los esfuerzos de interdicción que hace el Estado. Por ejemplo, en Colombia, con el Plan Colombia, cuando se opera fuertemente sobre los cultivos de cocaína, las bandas que vivían de la producción de cocaína empiezan a explotar la minería ilegal del oro. Entonces, esto es un horizonte móvil en el cual eventualmente en términos teóricos uno se encuentra con el fin del Estado y la capacidad de normar y de distinguir qué es legal y qué es ilegal. Por otro lado, si tú piensas, por ejemplo, en el caso de Uruguay, es un caso que conozco bastante bien, de legalización de marihuana, donde lo que se hace es básicamente un esfuerzo por sacar una parte del mercado a las bandas de crimen organizado, eso se logra, pero no se logra atacar la estructura criminal. Y hoy Uruguay tiene tres veces más homicidios que Chile. Se habla mucho del caso uruguayo, hoy en promedio, cada 100.000 habitantes, Uruguay tiene tres veces más homicidios que Chile. Y no ha logrado desmontar la lógica del crimen organizado. Entonces, uno diría, bueno, esto tiene que hacerlo todos los países, todas las drogas. Todas las drogas, bien. Todo al mismo tiempo. Tiene una posibilidad de ir agotando los márgenes que le dan este poder de fuego y este poder, digamos, de ejercer, digamos, control territorial a las bandas. En este libro que estamos comentando que publicaste, en la tasa de homicidio, que son por 100.000 habitantes, utilizan cifras del 2020. Y en el caso de Chile es 3,2. Pero la verdad es que cerramos el 2022 con 4,6, que es una alza muy significativa. Y que nos tiene ahora con respuestas del Ejecutivo, también del Legislativo. Hablábamos recién con el presidente del Senado. Pero, por ejemplo, con un programa que se llama Calles sin Violencia, en que se focalizan, van a ser 43 las comunas al final, y se las dota de mayores recursos. También hay un esfuerzo por hacer que el Estado esté presente. ¿Te parece que esa es una forma realista de atacar el problema? A mí me parece que es un principio. Y acá el brazo coercitivo y el brazo social del Estado tienen que ir juntos. Y ambos son necesarios. Y me parece que en ese sentido el plan está bien orientado. Algo que yo hubiera hecho diferente es tal vez no anclarlo a nivel comunal. La criminalidad no respeta límites jurisdiccionales. No es que acá está la frontera entre un municipio y otro, entre una municipalidad y otra, y de este lado están los criminales y de este otro lado no. Y en ese sentido hubiera hecho tal vez un diseño más de zonas rojas o de zonas calientes que pueden involucrar a varias comunas al mismo tiempo cada una de ellas. Lo cual además se hubiera atenuado, me parece, los problemas políticos de decir en esta comuna sí y en esta comuna no. Juan Pablo, varias veces hemos leído y escuchado que la crisis política, expresión que utilizamos a menudo, más bien tanclada o está sentada en una crisis del Estado. Es justamente por la incapacidad de cumplir sus funciones y que a diferencia de lo que quiere mucho la eficiencia y la eficacia, no es una cuestión de tecnócrata, sino que es un imperativo moral de la acción política. ¿Qué opinión tienes tú particularmente de este gobierno en relación a contribuir, a ahondar o a profundizar esa crisis del Estado respecto de la percepción de los ciudadanos de que no está cumpliendo sus funciones fundamentales? Yo creo que acá hay más continuidad que cambio. Yo en el pasado usé la imagen de una lechuga hidropónica para describir al sistema de partidos. O sea, bueno, en Chile cuando uno mira los indicadores agregados, cuando uno mira los datos que usamos en libros como el que estábamos comentando, ve una lechuga muy linda, pero cuando mira un poquito para abajo y escarga un poquito, esa lechuga está flotando en el agua, no tiene raíces en la sociedad. A mí me pasa un poco lo mismo con, creo que pasa un poco lo mismo con el Estado chileno. Nosotros tenemos un Estado que en las métricas comparativas es bien visto, que tiene niveles de tecnocracia envidiables por otros estados, que tiene un mecanismo de funcionamiento menos patrimonialista que otros, pero que funciona de forma muy diferente en las comunas del sector oriente, por ejemplo, que a 8, 10, 12 kilómetros de ahí, donde la institucionalidad estatal casi no se ve. Y en ese sentido, digamos, en los sectores populares, en las comunas de sectores medios y populares, el Estado chileno es la municipalidad, no hay más. Y las municipalidades tienen niveles de calidad institucional muy heterogéneos, tienen recursos muy desiguales, además distribuidos en contra del criterio razonable, o sea, donde hubiera que gastar más se gasta menos porque hay menos recursos, a pesar de todos los mecanismos de redistribución. Y en ese sentido yo veo un Estado que a lo largo del tiempo ha abandonado a la sociedad, ha dejado a la sociedad bastante desamparada y bastante, digamos, también dependiente de estos estados municipales de calidad bastante precaria. Juan Pablo, una cosa del Estado, otra cosa son las personas. Y hoy día tenemos una generación nueva, ¿cierto?, en el gobierno, el Frente Amplio, y se ha discutido en la última semana bastante respecto a la autocrítica de algunos que decían que no estábamos tan preparados para gobernar y otros que han sido más reticentes. Le quiero preguntar de la figura del presidente. El presidente ha cambiado de opinión en 10 cosas, en 10 cosas sustanciales. Digamos, es como que ahora estuviera gobernando José Antonio Casi y estuviera impulsando el aborto libre. Uno diría, pero ¿cómo pensó usted ayer? Bueno, es un poco así. Y la pregunta es cuánto... Dejo pasado igual. Bueno, pero ¿cuánto resiste la figura del presidente en torno a esta gran cantidad de cambios respecto a lo que pensaba hace solamente un año? Yo creo que si... Esto es ética de la responsabilidad, ¿no? Y creo que si el presidente no hubiera cambiado de opinión encontrándose con la situación que se encontró al llegar a la moneda, estaríamos mucho peor de lo que estamos, ¿no? Creo que en ese sentido los problemas tienen más que ver con el fiato en la coalición y en los elencos de gobierno y en la incapacidad de alguna forma que ha tenido el gobierno de consolidar un equipo de gobierno y un programa de gobierno que se condiga con... Está claro, Juan Pablo. Pero respecto al programa, a mí me parece que es bien fundamental porque tal vez temo a puertas de una autoflagelación de una parte de ese equipo y una parte de esa coalición que diga, bueno, esto se está repitiendo, lo que nosotros siempre criticamos, que era la claudicación, que era la negociación, que era la cocina, que era la medida de lo posible. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se sustenta la coalición hacia adelante respecto a un accionar político por el cual, en el fondo, irrumpieron y que hoy día no están cumpliendo? A pesar de que sea bueno para el país, de que no estén cumpliendo el programa. Eso ya es otra cosa. O agrego la misma línea para tu respuesta. Tú citaste la ética de la responsabilidad a propósito de Weber. ¿Dónde está el equilibrio entre la responsabilidad y la convicción? Porque una convicción sin responsabilidad es una convicción ciega, pero una responsabilidad sin convicción es una responsabilidad vacía. ¿En qué momento intersectan esas dos cosas? Y coherencia, que es la tercera palabra que está... Bueno, esos son los problemas que hoy tiene la coalición de gobierno. Yo creo que es evidente que ese equilibrio no ha sido todavía encontrado. Y hay que ver si lo logra encontrar o no. Me parece evidente que las tensiones, Fernando, cuando abrió el programa las mencionaba, que se han dado estas semanas, tienen que ver justamente con eso. Y a mí lo único que me gustaría poner sobre la mesa es lo siguiente. O sea, muchas veces nosotros analizamos estas tensiones en clave partidaria. Acá está Prova de Dignidad, está el Partido Comunista, está Convergencia Social, está Revolución Democrática, está el Socialismo Democrático. Y me parece que parte de lo que estamos viendo también tiene que ver con que eso que nosotros analizamos como colectivos, que debieran tener, digamos, cierta disciplina, cierta organicidad, cierto accionar colectivo, funcionan más bien en base a liderazgos personales. Entonces, en cierto sentido, también, digamos, creo que parte del problema tiene que ver con generar acción colectiva donde predomina, básicamente, orientaciones a corto plazo y talenteros individuales y ambiciones individuales. Juan Pablo, déjame hacerte una pregunta sobre una cosa que eventualmente puede percibirse analíticamente como una contraposición. Cuando se llega al gobierno por primera vez, uno tiene ideas sobre cómo debe ser el gobierno, lo que se quiere hacer y un montón de entusiasmo. Cuando se empieza a actuar, empieza a generarse una situación donde tú ves algo que no se ve cuando tú no has estado en el gobierno, que son, por ejemplo, las barreras factuales que impiden que determinadas cosas pasen. Y ahí tiene que producirse, inevitablemente, una situación de cambio. Eso no significa que tú te transformes en un converso, no. Significa que tú tienes que adaptar cosas que solamente tenías, en términos teóricos, a situaciones de plan, de realidad. Desde ese punto de vista, ¿qué sientes que le falta al gobierno todavía de hacer, adaptar, canjear, coordinar para que se ensamble una visión que sea capaz de ser llevada a la realidad? Sí. A ver, déjame plantearlo de esta forma. Yo creo que el gobierno y el Frente Amplio llega una elección antes, por lo menos, al gobierno de lo que debería haber llegado. Esto es evidente, lo dijimos varios en su momento. Pero a mí lo que me gustaría empujar en términos, digamos, de reflexión, es decir, bueno, en realidad, una de las razones por las cuales llega antes, tiene que ver también con el déficit del sistema anterior, y de los partidos, digamos, que nosotros vemos como partidos más maduros. En un sistema político, en un sistema de partidos institucionalizados, con partidos programáticos, con raíces en la sociedad, el Frente Amplio no hubiera crecido tan rápido. Y en ese sentido es un partido más sistémico de lo que nosotros usualmente reconocemos en este tipo de argumentos, que se ve como una fuerza nueva que viene a contraponer frente a este sistema tradicional. Es bastante más sistémico el Frente Amplio y el gobierno de apruebo de dignidad de lo que nosotros tendemos a asumir, me parece. Y en ese sentido me parece que los problemas que hoy tiene el gobierno, los tendría otra fuerza que hubiera llegado al gobierno en la pasada elección y que estuviera enfrentando este tipo de agendas. Y en ese sentido me parece, y termino con esto, en cierto sentido hubo cierta fortuna, digamos, si uno mira América Latina en términos comparativos, en contextos similares al chileno. Lo que llega al poder en algo como fue la elección pasada en Chile son outsiders. Y son outsiders que eventualmente terminan barriendo con el sistema. Me parece que con todos los problemas que ha tenido el gobierno no tiene esa entonación, no tiene esa vocación. Y en ese sentido tenemos un poquito más de tiempo. No el gobierno, sino el sistema político, institucional. Para eventualmente tratar de evitar lo que en otros lados es el colapso del sistema político. Y aquí quiero conectar con una columna que escribiste, Juan Pablo, hace algunas semanas que se llamaba Alucinando con el oasis perdido, en que básicamente sientes que las élites y la oposición en particular han dado como por oleadas y sacramentadas las razones que llevaron al estallido social. Una columna que comentó el propio presidente Boric, dijo que era punzante, que era necesaria, que había un análisis crítico que había que considerar. Pero quisiera preguntarte para cerrar por esta sensación que tú tienes de la ilegitimidad del proceso constitucional que podría afirmar nuestra institucionalidad. Sí, yo creo que... De nuevo, venimos en Chile de sobreinterpretación en sobreinterpretación. Y hoy se habla mucho de esta idea del péndulo, pero básicamente ese péndulo tiene de un lado y otro sobre interpretación de resultados electorales que cristalizan en la noche de la elección y que luego, digamos, se desparraman rápidamente. Y en ese sentido me parece que los políticos tradicionales, el sistema político tradicional, vio a la convención como un antisistema. La anterior. La anterior. Y leyó el 4 de septiembre como un mensaje claro de la ciudadanía de que la ciudadanía había aprobado con esa nueva clase política y la estaba rechazando. Mi sensación, y estuve justo esta semana leyendo una serie de entrevistas a votantes del rechazo, material cualitativo a votantes del rechazo, es que en mucho voto del rechazo lo que hay es un rechazo tanto a la vieja convención constituyente como al sistema político tradicional. Y por tanto, me parece que leer el resultado del 4 de septiembre como un mensaje que reafirma al establishment, al Congreso, es una lectura relativamente miope que eventualmente puede atentar contra la legitimidad del proceso. Jorge, para terminar. Muy breve. Lo que pasa es que este péndulo al cual tú haces referencia tiene esta expresión electoral de la cual hemos hablado más de alguna vez. Michelle Bachelet con el mayor porcentaje de segunda vuelta. Cuatro años después, Piñera saca la votación más alta de la historia de Chile para la derecha. Estalló social, después gana Cass la primera vuelta, en fin. Pero acabas de sugerir algo que tiene que ver con una cuestión incluso más cultural. Es decir, ¿tú ves que después de esta ola o la inercia que para muchos constituyó el octubrismo, estamos en presencia de algo parecido así como la venganza del septiembrismo? Sí, y me parece que hay un riesgo de pasarse algunos pueblos en esa alternancia. Lo otro que me gustaría decir y que me parece aplica también para el tema de seguridad es que junto a esa sobrelectura y a estas formas de interpretar los resultados electorales, yo también lo que encuentro es que hay una compulsión legislativa. Básicamente me parece que en Chile se piensa que la solución es básicamente legislativa, constitucional, cuando lo que tenemos en realidad son problemas más bien operativos y más bien de aterrizaje de la política pública. Y hasta que no entendamos que las soluciones probablemente pasen más por, o no solo por el diseño de nuevas políticas públicas, el diseño legislativo, el diseño constitucional, sino porque lo que se diseña ahí arriba. Yo a esto me gustaría llamar el síndrome Transantiago, o sea, creo que estamos llenos de Transantiago. Tenemos preciosas políticas públicas diseñadas ahí arriba que cuando bajan al territorio hacen agua por todos lados. Bueno, Juan Pablo Luna, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en Tolerancia. Muchas gracias, Juan Pablo. Volvemos en un ratito.